Esto ya lo hablamos el otro día y fue precisamente usted, porque yo no me acordaba bien de la cifra, y fue precisamente usted el que me la recordó. Y es que el AIREF, la autoridad independiente fiscal, que ni es autoridad, ni es independiente, ni es fiscal, pero de vez en cuando, para justificar los enormes sueldos que se llevan estos tíos, que en general lo que hacen es ser, como dice mi amigo Bermejo, la cuartada del gobierno, dijeron, analizando un poco el despilfarro, llegaron a la conclusión de que 14.000 millones, señoras y señores, que se dice bien, que eso, don César, no lo ganamos usted y yo en un mes. Por desgracia, no. Bien, 14.000 millones de euros, señoras y señores, el AIREF señaló que se daban en subvenciones que eran totalmente inútiles. Luego otros 6.000 millones de euros en formación y cualificación que no valían para nada. Pero bueno, por ir a la mayor, miren ustedes, el modelo de Estado que nos impusieron en el régimen del 78, es decir, la oligarquía política que nos robó la democracia, porque no trajeron la democracia, porque la democracia a la muerte de Franco era inevitable, no había otra opción, no es que había posibilidad de que volviera una dictadura o un régimen autoritario, no, no, es que era la única opción, como se vio después cuando cayeron el muro de Berlín y los países del este, en todos ellos vino la democracia. Pero la diferencia con el caso de España es que estos tíos dijeron que habían traído ellos la democracia, lo cual manda narices, y no la habían traído, por lo menos si la hubieran traído, solamente sería mentira. Pero no la han traído, lo que hicieron fue una oligarquía de partidos, dividieron España en 17 trozos para repartirse el botín como si fuera un solar, y eso, señoras y señores, nos cuesta a los españoles en despilfarro 100.000 millones de euros anuales. Fíjense ustedes la barbaridad que supondría el acabar con el sistema autonómico. Habría dinero para las pensiones, para los parados, para pagar la deuda. Habría dinero para todo, para las infraestructuras, para todo, de todo, de todo. Pero claro, fíjense, las legiones de gente que hay que no le dan pala al agua y que está viviendo, que esto sí que es típicamente bolivariano, porque los regímenes bolivarianos descansan sobre una masa gigantesca de subvencionados que les votan siempre y cuando es preciso que lo hagan, matan a la gente, como ocurre en Venezuela. Bien, miren ustedes, mi antiguo alumno Montoro, que esto se le escapó, estoy seguro de ello, porque no tenía intención de decirlo hace aproximadamente un par de años, dijo que de los 3.300.000 empleados públicos, solamente 1.300.000 habían conseguido el puesto en oposiciones limpias y transparentes. Es decir, que hay 2 millones de enchufados. ¿Se dan cuenta ustedes lo que esto significa? Miren ustedes, en el caso, un caso que conozco bien por una serie de razones que no vienen al caso, que es la sanidad. La sanidad, en primer lugar, han puesto los hospitales públicos, los han puesto en manos de gente de UGT y de comisiones que no sabrían ni gestionar un puesto de pipas y están gestionando hospitales de 400 y 500 millones de euros. Han colocado legiones de enchufados de familiares, amigos y correligionarios en puestos que no son los puestos médicos, sino en toda otra serie de puestos colaterales, como los que preparan las comidas. Me comentaban de uno de los grandes hospitales de Madrid que tiene 500 personas en la cocina y que con 500 personas se pueden dar de comer, yo creo, a todos los hospitales de España. Bueno, miren ustedes, el despilfarro, solamente en la sanidad de todos los enchufados que se han colocado ahí, asciende al orden de 15, 16.000 millones de euros. Pero es que además, señoras y señores, si lo saben ustedes, la sanidad pública en España está pegando un bajón en cuanto a calidad impresionante. Las listas de espera son interminables. Y bueno, a los médicos les pagan modestamente, porque no es ahí donde está el problema, pero el auténtico desastre que es lo que nos organizó el régimen del 78 es impresionante. Y esto no son más que pequeñas muestras que hacen ver lo que está sucediendo, porque claro, que haya una sociedad de tecnología con 200 y pico personas que se llevan el 98% del dinero y que no sé cuál es su formación, pero me juego la cabeza que ninguno, vamos, ninguno sabe ni lo que es un ordenador. Y ahora voy a hacer una pequeña maldad, querido Juan Carlos. ¿Qué coño hizo tu partido cuatro años en el gobierno andaluz y no sacó esto a la luz? ¿A qué coño se dedicaba, cómo se llamaba el pájaro aquel que había, bueno, y que hay ahora, ahora tiene el impuesto de Ormán. Manuel Marín, ¿no? Que bueno, que estuvo cuatro años apoyando todo esto y aplaudiendo con las orejas. Supongo que de vez en cuando le daré una mariscada de estas de la de aquí te espero, pero explíquemelo, explique usted al personal qué coño hacía Ciudadanos durante cuatro años en Andalucía con todos estos fraudes y no hizo nada.